Hola, Julián, si soy yo, soy Raúl Blasco, el jefe de recursos humanos de Cobo Games, te llamo porque nos gustaría reunirnos contigo mañana por la mañana, a primera hora. ¿Está todo bien? Sí, sí, estamos avanzando ya con los nuevos proyectos y queríamos concretar tu participación en ellos. Preferimos hacerlo con algo de margen. Vale, sí, bueno, esto suelo hablarlo directamente con Óscar o con Sandra. La empresa ha decidido hacerlo de esta manera ahora, por vosotros sobre todo, para dejarlo cerrado con tiempo. Claro, claro. Pues si te parece cierro la reunión a las 10. Vale, perfecto. Perfecto, hasta mañana entonces. Vale, hasta mañana. Hola. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Tenía una reunión con Raúl de recursos humanos. Sí, te están esperando en la sala pequeña. Vale. Sandra. Hola, Julián. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Y vosotros? Con mucho trabajo, afortunadamente. ¿Quieres un café? ¿Agua? Eh, no. Estoy bien. Gracias. Antes de comentarte el motivo por el que te hemos hecho venir, quiero decirte personalmente que te considero uno de los profesionales con más talento que ha pasado por esta compañía. Gracias. Me comentó Raúl que queríais hablar sobre mi participación en los proyectos de 2020. Claro. Ese es el motivo de la reunión. Quiero que sepas que nosotros, la productora, vamos a tratar este tema con toda la discreción del mundo. ¿Qué tema? No te vayas, por favor. No te vayas, por favor.